Comunidad, ha llegado a Netflix Monstruo, un drama judicial basado en la novela de Walter Dean Myers y que nos cuenta la historia de Steve Harmon. Un adolescente de 17 años, inteligente, reflexivo y con potencial para un gran futuro. Nuestro protagonista vive en una casa en Harlem con su padre diseñador, su madre amorosa y un hermano menor que lo adora. También asiste a una escuela de élite en donde estudia cine. En su tiempo libre graba con una cámara todo el día y tiene una novia encantadora a la que le saca fotografías en la azotea con el atardecer de fondo. Sí, su vida es como una película. De hecho, su vida sería perfecta si no fuera porque está en la cárcel enfrentando un proceso judicial de un crimen que dice que no cometió. Verán, unos tipos enmascarados se metieron a robar esta tienda de abarrotes. Las cosas salen mal y asesinan al que atiende. Minutos antes, Steve estuvo en la misma tienda comprando un refresco y eso lo vincula a los delincuentes. Lugar equivocado a la hora equivocada. Y es así como durante toda la película vamos brincando entre escenas. De su experiencia en la prisión a su experiencia en el tribunal. Y para darnos contexto, vemos flashbacks de su vida antes del arresto. Lo vemos en su elegante escuela en donde con algunos amigos ven y platican sobre películas y una de esas películas es Rashomon de Akira Kurosawa. Y con esta película nuestro protagonista aprenderá que la percepción tiene más peso que la verdad. Así que entiende que para ganar el juicio no depende de la verdad, depende de cómo el jurado vea el caso. Si el jurado cree que Steve es un niño bueno, deducirá que no podría hacer algo malo. O sea que no puede ser un monstruo. Así que lo más importante es cambiar la percepción del jurado aunque lo que se diga no sea verdad. Es por eso que casi durante la mitad de la película el énfasis se pone en la perspectiva. Al final aprendemos que hay una zona gris entre la culpa y la inocencia. El hecho de que no quisiste hacer algo malo no perdona que no deberías de asumir las consecuencias. Y hay que decirlo como es comunidad, las actuaciones son lo mejor de esta película. Dado que el protagonista es un estudiante de cine, su voz en off contiene descripciones vistas a menudo en guiones. Un detalle que me pareció bastante interesante, pero el monólogo interno de Steve no es realmente interesante. De todas las historias, el juicio es definitivamente la parte más cautivadora de la historia. Y tengo que confesar que por algunos momentos me recordó la ley y el orden. Pero al estar brincando entre las diferentes temporalidades, no se termina de desarrollar cada momento. Las escenas en prisión se sienten cortas al igual que las escenas de su escuela. Y esto impide que uno conecte realmente con lo que está sucediendo. Y como las escenas del juicio son más largas y están mejor desarrolladas, por eso creo que es la parte más cautivadora de la historia. Quizá esto sucede porque el director en realidad es un director de videos musicales y esta es su primer película. Por esa misma razón, utiliza una gran variedad de estilos visuales, cosa que no está nada mal, pero le quita contundencia. Y aunque en general es una película bastante disfrutable, uno siente que no está viendo nada que no haya visto antes y que la película pudo ser mucho más. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron. Y sobre todo, qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no han visto la película no se queden solo con mi opinión. Para mí es un 6.5. No me aburrió, pero no me encantó.